El coordinador general jurídico Ricardo Hernández informó que continúa interpuesta la denuncia penal en contra de quien esté obstruyendo el acceso al Hospital de la Mujer en Fresnillo, lo anterior por las inconformidades de los trabajadores de salud por la donación del nosocomio al INSS Bienestar. Ah, bueno, está una denuncia interpuesta que inclusive la Fiscalía General de Justicia del Estado realizó una revisión cibernética respecto de las personas que han estado ahí obstruyendo y están revisando el procedimiento para obviamente quien resulte responsable individualizarla y atribuirle los actos de impedir el acceso porque está en el proceso de equipamiento. Están ahí algunas entras donde tengo conocimiento, pero no hemos querido actuar con represión ni mucho menos. El coordinador explicó que están en regla los procedimientos jurídicos para que se ponga en funcionamiento en comodato, mientras la legislatura realiza la aprobación del decreto para la donación. El procedimiento que se inició y que se presentó antes de la legislatura fue para solicitar por la autorización para la donación del inmueble, que hay que recordar fue construido con recursos federales y que por lo tanto, pues bueno, para su operación se requiere un monto que solamente el Seguro Social tendría la capacidad financiera para hacerlo. Bueno, se solicitó la legislatura, se complementó el expediente, se acreditó que jurídicamente la permuta del terreno se había cubierto como corresponde con las dueñas anteriores, se cumplió lo que se pidió y está todo el expediente integrado. Al momento de que por el momento no salga la resolución de la legislatura, se optó por utilizar lo que corresponde a la vía jurídica del comodato. El comodato es una personalidad jurídica que puede ser usada por el gobierno de Estado para efectos de transmitir el usufructo sin perder la propiedad del inmueble, pero sí que funcione como tal. Y aparte que tiene una duración indefinida, por lo tanto, la certeza jurídica de la utilización del inmueble está garantizada. Ahora, lo que corresponde posteriormente es a que el Seguro, dentro de sus parámetros, sus procedimientos internos administrativos, determine cómo integrar el personal. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.